¿Qué significa para la comunidad LGBTT? Para mí es una comunidad súper importante, está siendo muy discriminada. Si no lo usamos por nuestros derechos, nadie lo va a hacer. Es una comunidad súper importante. Tenemos que estar encerrando en la comunidad heterosexual y por eso lo usamos, por donar nuestros derechos. ¿Pero has citado algún tipo de religión? No. ¿Por qué? No sé, no me considero que sea necesario mi religión directa es por Dios. No necesito ningún tipo de magna. ¿Esto se debe a que ustedes han sido discriminados por parte del sector religioso en Puerto Rico? No, jamás. Ok. No necesito nada que ver. Ok. ¿Entonces que lo medio de comunicación hace buen trabajo al cubrir las noticias relacionadas con la comunidad? Claro, no sé. ¿Que deje usted que se omite en detalle o deben de... ellos deben de abundar más en el sentido de cubrir las noticias muy generales? Sí, deben de abundar más. Creo que deben de ayudar más al pueblo. No es lo único medio. ¿Que ha sentido directamente discriminado por la comunidad religiosa? No, sí, son las veces. Inclusive, ya mismo cuando pasemos por la frente de la iglesia, verás un grupo que están gritando cosas todos los años, es lo mismo. ¿Y qué diferencia piensa que ha habido si la mayoría de ese grupo religioso se uniera a ustedes a favor de la estatal? No creo que se unan, están muy pegados. Creo que va a ser bien difícil. ¿Y cuán responsable cree que usted se espor con los crímenes de odio y en sus crímenes en Puerto Rico hacia ustedes? ¿Perdón? ¿Lo considera responsable del crímen hacia ustedes en gran mayoría? Sí. ¿En el pensamiento de las personas a su vez? Sí. Sí. ¿Cuánto? Sí. ¿Qué mensajes quiere llevar con este tipo de actividades? Que somos muchos, que juntos podemos y que vamos a seguir. Ok, gracias. Muchas gracias a ti.